Seher, que no podía soportar perder a Yaman, cooperó con Kanan para convencerlo. Para romper la terquedad de Yaman, comenzó a lastimarlo. Por supuesto, la actitud de Seher tiene el poder de hacer cambiar de opinión a Yaman. De hecho, Yaman anunció que cambió de opinión. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? El amor ganará. Aunque el cambio de decisión de Yaman es agradable en un aspecto, por supuesto es frustrante en otro. No es en absoluto perdonable que una madre meta a su hijo en tales problemas solo por dinero. De hecho, cuando la verdad salga a la luz, Yaman lastimará a Kanan, quien hizo todo esto. Estamos deseando que llegue este momento. Entonces, ¿cómo llegará al mercado el hilo de Kanan? Solo hay una salida a esta situación. Eso significa encontrar otro donante para que Yaman y Seher sean liberados del cautiverio de Kanan. Aunque esta situación no parece posible por ahora, las cosas van en una línea muy fina. Con la llegada del médico y la aceptación de la cirugía por parte de Yaman, Yaman se dirigió al hospital. Ali será atacado. Este será el punto principal donde los hermanos se encontrarán cuando Yaman Kirimli vaya al hospital. Volkan, que estaba perdiendo el control, empezó a elaborar un plan secreto. Este plan de Volkan es bastante cruel. Volkan está pensando en eliminar a Ali para poder conseguir a Duygu. Para conseguirlo, el camino trazado por Volkan es muy claro. Con un accidente o un asesinato secreto, el comisionado Ali puede dejar este mundo para siempre. De esta forma, Duygu será suyo y único. Como resultado del plan de Volkan, Ali también terminará en el hospital. Así será el encuentro de hermanos que llevan mucho tiempo separados. Sin embargo, siempre es útil estar preparado para los giros y vueltas. El guionista a veces traza un camino tal que incluso a nosotros nos resulta difícil predecirlo. Seher se volvió loco. ¿Cuál será la decisión de Yaman? En la serie, Seher hace la vista gorda ante las acciones de Kanan y su único objetivo es convencer a Yaman. Sin embargo, Yaman no desea dejarse convencer. Incluso contra la más mínima bondad de Yaman Kanan. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? La terquedad de Yaman será rota. Rechazando todos los esfuerzos de persuasión de Seher, Yaman finalmente logró volver loca a la chica. Seher, que no quería que Yaman muriera, le dijo palabras como una bofetada. Con esta terquedad, le dijo a la cara de Yaman que iba a morir y luego se iba a llevar a Silla. Estas palabras son, por supuesto, acusaciones muy graves. Yaman estará indefenso en este punto en el que el tiempo se acaba. No hay nada que pueda hacer ahora. Yaman se entregará a Kanan y aceptará estar bajo su yugo. Por supuesto, la decisión de Yaman será la que más hará feliz a Kanan. Kanan está alerta para vengarse de las bofetadas que recibió de Seher y de lo que le pasó. Cuando Yaman la necesite, Kanan se vengará. Prepárate para el giro. Aunque Kanan está feliz, es mejor estar preparado para la situación contraria. Volkan, que poco a poco aumenta la dosis de crisis de celos, se descontrolará. Volkan, que inicialmente intenta llamar la atención haciéndose daño a sí mismo, se dará cuenta de que esto no funciona. No importa lo que haga, Duygu ama a Ali, no a ella. En ese momento Volkan tomará su decisión. La decisión de Volkan es eliminar a Ali y convertirse en el único propietario de Duygu. Por supuesto, no es difícil para alguien que está lo suficientemente loco como para darse un cabezazo en el espejo. En este plan de Volkan para acabar con Ali. Ali resultará gravemente herido y acabará en el hospital. En este momento, los destinos de Ali y Yaman se cruzarán. En la serie, todas las piezas se van integrando día a día para crear esta imagen. Los caminos de Yaman y Ali se cruzarán. En la serie, Seher conoció todos los hechos. Seher ocultó las mentiras de Kanan en lugar de contárselas a Yaman. La decisión de Seher la condena a Kanan. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio? Satanás está trabajando. El hecho de que Seher retroceda contra Kanan cambia las cosas. Kanan aprovecha esta situación. Presiona a Seher para que convenza a Yaman. Mientras Seher está bajo presión de Kanan, debido a un error, los celos de Yaman continúan en un segundo plano. Como siempre, Kanan está detrás de este malentendido. Si bien Kanan pretende hacer que Yaman dependa de ella, también pretende sacar a Seher del camino. Seher siente el peso de toda esta situación sobre sus hombros. El triste final de Kanan, no importa cuánto continúe el diablo Kanan con sus trucos, el amor de Yaman y Seher es mucho más grande y más fuerte que su odio. De hecho, lo que hizo Kanan se revelará muy pronto. Con la aparición del hermano de Yaman, Seher contará todos los hechos y enviará a Kanan a prisión. Entonces, ¿cuándo llegará el triste final de Kanan? ¿Cómo va a ser? El papel más crítico aquí, por supuesto, pertenece a Ali. Su camino debe cruzarse de alguna manera con Yaman. En este caso, el papel decisivo lo desempeñará Volkan, que se está volviendo cada vez más agresivo. Volkan, que está tan loco que por celos se golpea la cabeza con la ventana, no para. Los celos de Volkan meterán a Ali en un gran problema. Este problema hará que los caminos de Ali y Yaman se crucen. Seher ocultó la verdad. La victoria de Kanan. Seher se enteró de todos los hechos y vio la cara sucia de Kanan. Aunque Seher abofeteó a Kanan, ella se dio cuenta del escenario que explicamos en nuestro resumen anterior. Al eliminar a Seki, hizo que Yaman dependiera de sí mismo. Entonces, ¿qué pasará en el próximo episodio de la serie? La desesperación de Seher. La desaparición de Seki crea una gran carta de triunfo para Kanan. Kanan, que no duda en utilizar esta carta de triunfo, le hace su oferta a Seher. Seher guardará silencio y ocultará toda la verdad y, a cambio, Kanan le dará su hígado a Yaman. Si Seher dice la verdad, perderá a Kanan, que es la única forma de salvar a Yaman. Esta sucia oferta duele mucho a Seher. Seher no puede decidir qué hacer. ¿Debería decirle a Yaman la verdad o permanecer en silencio? Como puedes adivinar aquí, Seher no le dirá la verdad sobre Kanan a Yaman. Su supervivencia es más importante que cualquier otra cosa. La embriaguez de Kanan con la victoria. El silencio de Seher es una gran victoria para Kanan. Ahora Yaman dependerá completamente de ella. Con esta carta de triunfo, Kanan compartirá la riqueza de Yaman y vivirá como ella desee. Mientras Kanan nada en la embriaguez de estos sueños y victorias, hay una verdad que ella desconoce. Y él es Ali. Sin darse cuenta de lo sucedido, Ali arregló las cosas con Dujgu. Este proceso, que como siempre va bien en la serie, volverá a revertirse. Volkan, que está en un ataque de celos, querrá hacerle daño a Ali. Este daño a Ali lo arrastrará al hospital. Nuestra suposición aquí es que Ali necesitará a Yaman debido a su accidente. Entonces dos hermanos se salvarán la vida haciendo medicina el uno para el otro. Seher ha bofeteado el triste final de Kanan. Finalmente la verdad fue revelada. Seher localizó a Kanan como un detective. Seher, que inicialmente pensó que Kanan no podía llegar tan lejos, vio que los hechos eran completamente diferentes. Seher tomó aliento junto a Kanan y le dio una gran bofetada. Es hora de rendir cuentas a Kanan. Entonces, ¿qué nos espera en el próximo episodio cuando surja la verdad? Es hora de ajustar cuentas para Kanan. Mientras Kanan se preguntaba qué la había bofeteado Seher después de revelar lo que le había hecho a Yaman, ahora recobró el sentido. El crimen de Kanan, que intentó envenenar a su hijo, fue un asesinato premeditado. Por supuesto, el castigo por este delito es muy severo. Por supuesto, Seher entregará a Kanan a la policía sin esperar ni un momento. Sin embargo, cuando Kanan se vaya, volverá a jugar su última carta de triunfo. La última basa de Kanan es, por supuesto, terminar el trabajo del donante que se encuentra en el hospital. De hacer esto, Kanan quiere ser la única opción para llamar.